Hace un año tuvimos que buscar nuevos caminos. Nuestras prioridades cambiaron. Nos dejamos de ver, de abrazar. De mirarnos a los ojos. Tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad que no esperábamos. Perdimos amigos. Perdimos familia. Hoy, la esperanza de poder regresar nos mantiene unidos. Volver a nuestra facultad y regresarle el alma. Construir nuestro futuro. Convivir con amigas y amigos. Volver a nuestras aulas, a nuestros jardines. Volver a gritar, un, dos, tres, Acatlán. Y recuperar lo que hace un año perdimos. Un año sin vernos. La fe Zacatlán te extraña. Tú eres la voz de nuestro espíritu. Acatlán, me encanta. Unurn fato de vernos. Un año sin yearn. No me encanta. Álvaro Martí.